Tomamos la costumbre porque es un compromiso de todos los argentinos recordar este día que tristemente la historia argentina ha quedado inscripto con luto pero me parece que más allá de las campañas políticas nosotros tenemos la obligación de tener presente siempre en los hechos prácticos que implica hoy Evita entre nosotros así que entendimos con Julián que además de nuestro candidato intendente de Lanús que es un orgullo para todos nosotros es el vicepresidente también del partido judicialista que compartimos la conducción del partido entendimos que es un momento importantísimo para que estos temas sigan estando en la boca de todos los que defendemos este proyecto nacional Además de la importancia que se le da a la cultura desde el municipio Bueno, absolutamente, para nosotros el tema cultural está relacionado con la vida cotidiana así que lo queremos siempre mantener muy fuerte que el municipio sea el estado que se preocupa por este tema así que sí, es uno de los ejes centrales de nuestro trabajo ¿Qué significa Eva Perón para usted? Bueno, yo me formé en una concepción que el peronismo imprimió sobre las generaciones muy jóvenes de otros años pero Evita ha atravesado todos los tiempos así que quien milita en política, quien pelea por la justicia social quien entiende que defender este proyecto tiene que ver con la reivindicación de los sectores más postergados, tiene que entender que Evita ha sido el ícono es y será el ícono de la justicia social así que para mí Evita forma parte central de lo que uno pelea en política Álvaro es un gran militante, ¿también qué significa la figura de Evita? Bueno, muchísimo, ¿no? Para el peronismo, para el movimiento nacional y popular Evita sin duda alguna es un faro que guía no solamente a todas las mujeres sino a todos los hombres y mujeres de la Argentina y a toda la dirigencia política que quiere al país, ¿no? La dirigencia política que quiere a la Argentina que quiere que los argentinos estemos bien que confía en los argentinos que lucha día a día por transformar la realidad para bien está comprometida con las consignas de Eva Perón y la verdad que estar, poder conmemorarlo en este lugar que es, nosotros decimos, Lanús la cuna del peronismo, ¿no? Los primeros trabajadores, aquel 17 de octubre cruzaban por nuestro puente Alcina junto al intendente de Lanús, junto a Darío Díaz Pérez poder estar en este acto de conmemoración es una emoción muy importante, ¿no? ¿Cómo sigue el trabajo de campaña? Muy bien, a full, estamos a poquitos días a dos semanas de las PASO, la selección del 9 de agosto y caminando por todos los barrios recién venimos de Chingolo si hay un barrio peronista bueno, los otros barrios peronistas se van a poner celosos pero Chingolo es un barrio muy referente de la figura del general Perón y de Evita venimos de caminar por el centro comercial hoy la mañana estuvimos con Darío en el hospital Melo y llevando nuestras propuestas llevando nuestras ideas y dando a conocer lo hecho que es mucho en estos años, ¿no?